Quiero pedir un aplauso por la Sandra, que con su esfuerzo y perseverancia pudo sacar adelante a toda su familia. Y aplaudo por ustedes que confiaron en mí y me tendieron una mano cuando más lo necesité. Y un aplauso por todos los emprendedores que son comprometidos, esos que luchan para lograr sus sueños. Fondo Esperanza tiene más de 110.000 razones para aplaudir. La comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile lleva 15 años transformando vidas y cambiando realidades. Gracias por ver el video.